Hola amigos de barcos Modor y Vela, os voy a enseñar el Lagoon 55, un barco que la primera unidad fue puesta en el agua final de marzo y que ahora vamos a tener la oportunidad de probar. Estamos en Porginesta, voy a subir a bordo y os voy contando cosas. Plataforma de popa que se sube y se baja hidráulicamente, creo, ya lo tengo que confirmar porque acabo de llegar y hay detalles que me han de explicar. En la plataforma podéis ver este pequeño accesorio muy práctico para poder estirar el tender. Sigo por aquí, el paso está bastante claro, y vamos a la bañera, que os la enseño un poquito mejor desde aquí atrás, con más ángulo, porque es bastante grande. Podéis ver que tiene esta dineta aquí, con dos mesas plegables que se unen, lógicamente, con un gran sofá y el apoyo de sillas de estas plegables para poder completar más plazas. Aquí en este lado tenemos una especie de diván semi-cheslón. Justo detrás del asiento, como podéis ver, hay una plaza bastante cómoda de solario, un tanto solitaria, que está bien para poder desconectar y alejarse de la gente. Aquí en frente de la dineta tenemos este mueble bar con su congelador, su pica, su fregadero. Y aquí vamos a ver para estiva. Seguimos para adentro, vamos para allá, un salón importante. Me gusta mucho aquí la mesa de cartas, a la vieja usanza, es grande, espaciosa, sin problemas. Y aquí tenemos un sofá, un poquito más grande que el que tengo yo en mi apartamento, con una mesa baja de café, que es plegable, con dos alas, para agrandar si se hace falta. La cocino, nada de mis debilidades, supongo que sabéis que me encanta cocinar. Y aquí desde luego hay bastante sitio, una encimera enorme, doble fregadero, cocina con cuatro fuegos y el horno abajo, nevera aquí y luego hay otra segunda nevera que os enseñaré. Y aquí ya sitios para estiva, también hay más estiva por aquí arriba. Y aquí tenemos el microondas. Os decía que hay otra nevera, os la voy a enseñar. Vamos al camarote de vavor. Vamos a empezar por lo más sencillo, porque la tentación es empezar a enseñaros el lado con los camarotes atómicos y después es como una decepción. Esta es la nevera que os decía, que está de apoyo justo cerca de la escalera bien comunicada. Vamos ahora ya. Esta disposición de esta unidad tiene cuatro camarotes. En vavor tenemos dos camarotes relativamente idénticos. Hay una pequeña variación en el baño. La cama está dispuesta en sentido transversal. Y aquí en Proa encontramos su aseo, con la ducha, el lavamanos, el trono. Y estiva tenemos debajo de la cama y hay distintos cajones. Todo este mueble frontal de aquí, perdón, que no lo estaba enfocando bien, es estiva. Y aquí el armario ya se convierte en armario alto. Y luego aquí también, detrás de la puerta, cerrándola, tenemos otro armario que va desde el techo hasta abajo. Bueno, con distintas posibles configuraciones de estantes, cajones, etc. Vamos para allá. Aquí volvemos al vestidor este central, donde también hay unos más armarios de estiva, que entiendo que sería un poco estiva compartida, de gente del barco. Vamos al de popa. Aquí tenemos que el aseo está en la entrada. Aquí lo tenemos, el trono, lavamanos, la cabina de ducha, que es independiente, se cierra. Igual que la otra, con una portezuela lo voy a hacer, porque una imagen pare más que mil palabras. Ya está cerrada, solo queda por aquí arriba este hueco. Un tamaño razonablemente bueno, considerando el plato, pensando que estamos en un barco. Vamos al camarote, como os decía, es prácticamente muy, muy, muy parecido. Una cama similar. Aquí se permite en el... Tienen espacio para esta parte trasera a montar un pequeño escritorio con un puff. Estiva estamos un poco igual. Tenemos cajones por ahí abajo. En este mueble frontal tenemos estiva. A ver, que a veces me lío yo enfocando. Y en el frontal de la cama también hay unos cajones. Este es un cajón único. Y ya está. Tanto aquel camarote como este, estáis viendo que está bastante bien iluminado y con posibilidades de ventilación. Tiene estos ventanales laterales en el casco, una escotilla en el techo grande, detrás ventanal y un pequeño portillón que se abre para poder ventilar mejor. Este barco está equipado con aire acondicionado, que además ahora está funcionando, lo cual se agradece un poquito, porque aún estamos amarrados al puerto. Como os decía, flotador de babor, nos vamos ahora al flotador de estribor. La bajada es correcta y voy para abajo. Y aquí tenemos el camarote del armador o del propietario en popa y otro para dos personas en proa, muy parecido al de babor. Yo diría que son simétricos. Una buena cama con acceso por los dos lados. Tenemos aquí su aseo con el baño independiente, trono, lavamanos, tal, con su escotilla arriba. Aquí tenemos este ventanal con el portillón este practicable, pequeño, y en el techo una escotilla al uso. Estiva en frontal de la cama, cajones, en este mueble. Y aquí. Aquí hay armario, cajones, este alto. Y de aquí nos vamos ya un poco al camarote que os gustaría tener a todos. Tenemos aquí, en este vestíbulo, tenemos el aseo, que podéis ver que tiene independizado el... El inodoro. Tiene una escotilla en el techo que ahora está cerrada para ventilarlo y también tener iluminación natural. Aquí entre... Entre babor, que está hasta... Este aseo independizado y astribor, mío, eh, que queda la cabina de ducha, aquí en medio está el... El aseo en sí. La cabina de ducha es un poquito más grande que la que os he enseñado antes. Bien iluminada, escotilla arriba para... Ventilar. Aquí hay una zona de armarios que llega desde el piso hasta arriba, hasta el techo. Y vamos al dormitorio en sí. ¡Oh, mamá! Aquí, justo al entrar, tenemos un asiento de cortesía. La cama es muy fácil de rodear, con suficiente anchura para que no hagan falta a los peldaños que hemos visto en las otras camas dobles. Escritorio, también siguiendo un poco la tónica del otro camarote de popa. La misma distribución y simetría de ventanales y portillos. Este en popa, este lateral, doble, y arriba, escotilla. Este iba... No hace falta que os lo cuente, pero os lo voy a contar. Aquí tenemos, justo en la entrada que hay este espejo. Tenemos un doble cajón. Aquí debajo de las dos mesillas de noche, tanto en este lado como en el otro, tenemos este armarito. Seguimos. Aquí delante está este mueble bajo con armarios, pero todo hay que decirlo, sin excesiva profundidad. Un poquito más de la que pone aquí porque se mete hacia adentro, pero para... Yo qué sé. Prendas dobladas, camisetas, polos, jersey, ropa interior y todo esto de sobras. Veis que es más profundo, es casi de 30-35. Y bueno, os lo he enseñado por dentro. Fase 2 o fase 3 o fase 1 porque no sé en qué orden os los enseñaré. Tendremos la cubierta y luego navegaremos un poquito hasta... hasta nada, hasta dentro de un segundo.